¡Hola Nakamasuelis! ¿Qué tal? ¿Cómo están los Nakamas más guapos? De todo Twitch, de todo YouTube, de todos los lados de Internet, de todas las esquinas, hasta esa esquina que tiene polvo porque a cualquier persona se le olvida ahí pasar el plumero, ¿sabes? Y de lo escondida que está, pues hasta de ese rincón sois los más guapos y las más guapas. ¡Hombre ya! El rincón del Nakama es una sección de mi canal en la cual vosotros los Nakamas podéis enviar teorías a rincón del nakama.com Teorías las cuales, con el tiempo, con mucho tiempo, de retraso, puedo leer aquí en esta maravillosa y preciosa sección. Vosotros solamente tenéis que coger el roneno a porro. Sí, el porro. Fumároslo fuertemente, abrir Gmail y enviar vuestra teoría. El Tito Quinto la leerá encantada. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra nakama. ¡Ojo! ¡Ojo que se ha montado un PowerPoint, eh! Vamos a ver la teoría del Gorose. ¿Esto de cuándo es? De agosto. Hostia, ha llovido un poco. Ha llovido un poco. Esperemos que no esté obsoleto. ¡Hola, Ander! Te mando la teoría de un archivo de PDF adjunto a este correo. Y no solo eso, sino un detalle que veremos al final de la teoría. Posdata, espero que al momento de leer esta teoría todavía no os hayan revelado nada de sus poderes o si no será un buen fail. ¿O no? Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Un saludo grande de TextDraw. ¡Qué grande! Pues vamos a ver, porque uno de los poderes ya lo conocemos. ¡Bro! O sea, he hecho trabajos de fin... ¡Hostia, tú, escúchame! O sea, he hecho trabajos de fin de grado menos curraos que esto, ¡bro! Lo ha hecho con mucho cariño, ¡sí, señor! Joder, es que me dan ganas de ser profesor solo para que me entreguen cosas así. Para empezar, se ha teorizado mucho acerca del origen de los poderes que pueda tener el Gorosei, encajando muy bien muchos de ellos. Pero creo que no he visto ninguno, o por lo menos he oído, que encaje con mi teoría actual. Y es que, ¿qué pasaría si hacemos un enfoque a la astrología japonesa? ¡Ojo, es japonesa! Importante lo de japonesa, yo no sabía ni que había una astrología japonesa. Si buscamos en Google astrología japonesa, vemos que dice que esta es llamada Kyuseiki, o Ki, de las nueve estrellas. La cual proviene de un sistema chino llamado astrología de las cinco estrellas. ¡Ojo el Gorosei! Y esta fue desapareciendo y cayendo en el olvido con el paso del tiempo, hecho que podría encajar con el Gorosei, siendo estos supuestamente ancianos que vienen del siglo vacío y que la gente que supo de sus orígenes ya están muertos. Con lo que la gente actual sabe bien poco de ellos, es decir, que fueron poco a poco desapareciendo como el sistema chino que acabaríamos de mencionar. ¡Toma ya! ¡Ojo, es que enlace, eh! Decir que este sistema, como bien se puede llegar a leer, incorporaba una serie de planetas y elementos naturales, siendo estos planetas Júpiter, Marte, Saturno, Saturnino, Venus y Mercurio, que curiosamente encaja con los nombres del Gorosei. Pues la verdad que sí, la verdad que, puestos a decir planetas, han dado en el callo. Por otra parte, dice que luego fueron agregados el sol, el cual simboliza el fuego y la luna, que simboliza el agua. Encajando, bajo mi punto de vista, el sol con Luffy y su poder del dios del sol, Nika, y la luna con Imu, teniendo este el poder del dios de la luna, el cual le otorga justo lo contrario a Luffy, es decir, oscuridad, pena, tristeza, seriedad, crear cosas horribles tras moldear el agua y siendo su color el negro, al contrario a Luffy. Pudiendo encajar con la teoría sobre el Umibodu, ¿correcto? Porque el Umibodu es un monstruo así como sombrío, muy oscuro y gigantesco y demás, que tiene una forma muy turbia y está en el agua. Se habita en el agua. Bueno, habita, como si fuera, ¿sabes? En plan, yo vi un par de Umibodus la última vez que fui a hacer un poco de remo por ahí por Islandia. Quizás se piense que no puede tener la Akuma del agua porque dejaría un poco sin sentido a la serie puesto que es el enemigo natural de la Sakuma no Mi y es cierto, pero una cosa es el agua marina que contiene Kairoseki y la otra, el agua dulce que no contiene ese material. Creo que es el poder dado a AIM, el dios de la luna. Te lo puedo comprar, o sea, por ejemplo, Luffy y demás, Oda ya responde en un SBS que cuando los Mugiwara se duchan, los usuarios Mugiwara se duchan, no pierden el poder. Seguimos con la teoría porque queda todavía muchas sorpresas sobre el poder original del Gorosei y que va a hacer que las piezas sigan encajando totalmente. Es que te ponen hasta las páginas numeradas, bro. Oh, gusto. Pues bien, si nos ponemos a indagar sobre el antiguo sistema chino de la astrología de las cinco estrellas, podemos ver que cada planeta tiene un elemento asociado, así como una criatura simbólica y una serie de animales que coinciden con el zodíaco chino. Ojo, eh. Si vemos la imagen en la que aparece el Gorosei en sus formas humanas y luego sus siluetas oscuras terroríficas, y asociamos cada uno del Gorosei con esa silueta, podríamos decir que van por el siguiente orden y quedarían así. ¿Vale? Saturnino. De hecho, de hecho está en lo cierto. Está en lo cierto aquí. Ya sabemos que Saturnino tiene como esos cuernos ya cosas raras, ¿vale? Júpiter, Venus, Marte y Mercurio, ¿vale? Poniendo el caso de que esto fuera así, si ahora miramos las siluetas de esas criaturas de la imagen de arriba, las vinculamos al Gorosei por orden y lo encajamos dentro de la astrología de las cinco estrellas, podemos ver que cuadran bastante bien y las siguientes imágenes pueden confirmar el origen del poder y la forma visual de cada uno de los cinco miembros del Gorosei. Vale, este hombre que sería Mercurio tiene asociaciones de agua, color negro, estación invierno, planeta Mercurio, simbología tortuga, ¿vale? Clima frío, signo zodiacal, rata cerdo. Un poco rata y un poco cerdo seguramente sí que sea, la verdad. Asociaciones de madera, color verde, estación primavera, planeta Júpiter, símbolo dragón, clima ventoso, signo zodiacal, tigre, conejo. Bueno, con el pelo rubito puede ser un tigre, ¿no? Asociaciones de metales, color blanco, este encaja porque tiene el kimono este blanco. Estación otoño, tiene sentido porque en otoño se caen las hojas y este hombre es calvo, se le ha caído el pelo. Planeta Venus, es como se llama, símbolo tigre, vale, me pega, me encaja, no sé por qué me encaja que sea un tigre el símbolo. Clima seco, signo zodiacal, mono gallo, Marte. Asociaciones de fuego, color rojo, estación verano, planeta Marte, símbolo fénix, clima caliente, caballo serpiente, vale, y asociaciones de tierra, por último, que es este hombre de aquí que ya le conocemos, vale, marrón, es el color, está haciendo entre verano y otoño, planeta Saturnino, símbolo caldero, clima lluvioso y húmedo, signo zodiacal, dragón perro, apoya oveja, toma ya, toma mezclava ahí, símbolo caldero, que es un, o sea, símbolo caldero, pero caldero es una, también es un animal, puede ser que Oda seleccione una criatura del símbolo o un animal del signo zodiacal o los fusione como una quimera para su aspecto físico, hablando que este, que sea este el poder del Gorosei, sea como sea, en base a las siluetas y a las criaturas y animales zodiacales de cada uno, he pensado en dibujar un esbozo rápido, los que más similitud tienen por la forma y en la siguiente página veremos el resultado de ello, o sea, este hombre ha dibujado encima porque me paro, hola, hola, venga, hombre, venga, bro, no vamos a spoilearnos, no vamos a spoilearnos, esta es mi idea de cómo el Gorosei va a verse en base a la teoría que traigo, a continuación, tras las ilustraciones, pasaré a contar en qué me he basado para el diseño de cada uno de ellos, toma ya, eh, oye, pues, no se parece del todo, pero tiene cierto aire, ¿no? No es, no es igual, no es igual, pero tiene su, tiene su qué, ¿no? Hombre, si estás por aquí, sí, lo hice antes de que se revelase el aspecto de Saturno en el manga, claro, claro, pero oye, mis dieces, me flipa, luego Júpiter, guapísimo, Júpiter es el jovencito, el rubio jovencito que me vuelve loco, Nasuyuro, que este es Venus, ¿vale? Que tiene, qué guapo, este me recuerda, me da muchas vibes de Iruzen, tío, ¿sabéis Iruzen, el tercer Hokage? Con el mono este que puede invocar, el gorila este que invoca, me da esas vibes, me mola muchísimo, y luego Marte, tenemos aquí una especie de Fénix, y por último, ¡oh, oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo Mercurio! Me encanta la papada que maneja este hombre. Para Saturn, me he basado en el buey, animal que dentro de la tabla de la astrología de las cinco estrellas, es el que más me encaja con su ya vista silueta, con Júpiter, lo he tenido más complicado, puesto que el dragón, ya lo hemos visto mucho en guano, y creo que irá más por el tigre o el conejo, así que he optado por elegir el primero que se ve más imponente, totalmente, vamos, nada que ver esto con un conejo, o sea, totalmente cierto. Con Nasujuro, con Venus, he elegido al mono sin lugar a dudas, su silueta encaja totalmente con un mono, al estilo Sun Wukong de viaje de al oeste, ¿correcto? Me flipa, de hecho, yo diría que es el diseño que más me mola de todos, el de Venus. Ahora es el turno de Mars, quien por su aspecto físico encajaría con un ave fénix, pero claro, ya está Marco, es verdad, es verdad. Así que he pensado en una fusión entre el ave fénix y una serpiente, algo típico de los yokai de la mitología japonesa, el crear quimeras de varios animales, humanos u objetos. Vale, o sea, mezclado, hostia, es una mezcla entre una serpiente y un fénix, qué pepino. Para terminar, vamos con Workuri, y pese a que la silueta de este incite a pensar que es un elefante mamuto, un animal tal como el hipopótamo, yo pienso que es el cerdo, siendo un claro reflejo, en cierta manera, de Zu Bahie, uno de los compañeros de Sun Wukong, de la obra literaria china antigua Viaje al Oeste. ¿Recuerdas que dije que me dejaba un detalle al final de la teoría? Pues en la siguiente página lo veremos puesto que puede hacer que la teoría gane más sentido si cabe. Ojo, eh. Si recordamos de nuevo lo que vimos sobre astrología japonesa, nos dice que el Kyuseiki o Ki de las nueve estrellas, Ok, pues si ahora nos vamos al episodio 1083, cuando Monkey the Dragon mencionó a los Holy Knights o Goth Knights, básicamente los caballeros sagrados, vemos que el grupo lo forman por lo que sabemos un total de nueve miembros, encajando perfectamente con la astrología japonesa y pudiendo esto ser la clave para cerrar el círculo sobre el origen del Gorosei Imu y los Holy o Goth Knights en la astrología japonesa y la procedencia de esta, que viene del ya mencionado sistema chino de la astrología de las cinco estrellas. Cabe decir que cada uno de los nueve Ki de las nueve estrellas tiene un elemento y un color asociado, pero no he encontrado ninguna conexión con los personajes, puesto que no los conocemos actualmente, solo a Garlin y no sabemos su color o habilidades. Correcto, o sea, básicamente estamos tirando de dos astrologías. La primera, la astrología china, que es la que tiene cinco estrellas, que sería el Gorosei, una astrología que ya está bastante olvidada, un poco como el Gorosei, entre comillas, como bien ha explicado nuestro Nakama en la teoría. Y por otro lado, tendríamos después la nueva astrología, bueno, la astrología japonesa, no la china, que tiene nueve estrellas, que son, que son, pues, estas de aquí, los Kamino Kishindan. Es posible que todo esto no tenga nada que ver, puesto que si los miembros son más, entonces esta mini teoría adicional se cae por su propio peso, pero lo he querido añadir como algo extra, puesto que me ha causado bastante curiosidad. Gracias por leer mi teoría, un saludo, TexDraw, TexDraw, que grande, quinto de Hez, ¡Eh! ¡Este soy yo! Oye, como me mola, que, hostia, que máquina, tío, que, oh, soy gilipollos, no lo había entendido, no lo había entendido, es el puto cosplay de Hez, es el puto cosplay de Hez, con la cabeza huevo y, ¡Oy, oy, oy, oy! Estas cosas me flipan, ¿eh? Estas cosas me vuelven loco. Muchísimas gracias, de verdad. A nivel teoría, igual no, pero a nivel presentación, o sea, no he visto en mi puta vida una presentación mejor que esta, o sea, súper limpia, súper apañada, además con un diseño que encaja de loco, súper chulo todo, y de repente se planta aquí con los dibujazos, con los putos dibujazos, hechos por él, Que no, ni por una inteligencia artificial, ni sacados de internet de un fanart, no, 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 todo hecho por él, espectacular. Pues Nakamas, muchísimas gracias por haber estado aquí, espero que hayáis disfrutado muchísimo de las teorías, si por lo que sea alguna de estas teorías llega a YouTube, pues os hablo a vosotros, Nakamas de YouTube, me encantaría que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción para que siga viendo rincones del Nakama, para que siga viendo mucho contenido, felicidad, y One Piece y Tito Quinto por mucho tiempo, y que seáis muy felices, Nakamas, un saludo y nos vemos con mucho más contenido pronto. Chao, chao. Chao, 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 chao Gracias.